Ayer estaba en esta misma mesa, tu sentado justo en frente Donde ahora se sienta tu ausencia, me dijiste que te vas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus olas atraviesan como balas Doi, ¿ are you for real? 누가 그랬어? 얼마 전에 널 봤다고 No, 넌 행복해 보였었다고 힘이 빠지더라, 난 네가 오래가길 바랐나봐 벌써 날 잊어버렸는지, 절대 그럴 리가 없는데 ¿Qué? 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 Del tiempo a la y escucha okey Lo más hoas Hay que, because de no alla y tu vida la 때 Nadie Con teniente Él no ha sido Pero la niución la niña Qué parere No me ing staff aufen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!